Hola, mi nombre es Hortensia Antonia Molina Orellana. Hace más de tres años que no veía bien las manualidades. Empecé a ver muy mal y no podía hacer los cortes bien. Vine a una consulta con mi doctor y ahí me diagnosticaron que tenía cataratas. La señora Hortensia tenía una disminución significativa de su visión. Ya no veía los paisajes, no podía tomar la micro, le costaba incluso salir de la casa. Actualmente la señora Hortensia ya está viendo muchísimo mejor de su primer ojo y ahora le vamos a operar su segundo ojo para que ya se pueda ir de alta y con anteojos nuevos. Estoy tan contenta, tan alegre, porque puedo ver los colores, porque no veía nada. Ahora leo, veo los colores nítidos y ahora me van a operar el ojo derecho y hoy voy a quedar perfecto.